¡Arriba, Willy! La abeja más famosa... ¡Maya, qué haces! ¡Vámonos! Está de vuelta... ...el problema. ¡Tranquila, Majestad! ¡La piedra solar! ¡Buenos días a todos! Se acabaron las aventuras. Se nos dan bien las aventuras. ¡Somos un dúo, Willy y Maya! ¡Hazemos todo juntos! ¡Alguien tiene problemas! ¡Sí! ¡Nosotros! Dos amigos... ...descubrirán... ...sois mis héroes... ...un nuevo secreto. Necesito que entreguéis el regio orbe de hoja verde. La vida de mi colonia depende de él. La reina también dijo no más aventuras. No sé qué es este orbe, pero... ...sé que es especial. ¡Oh, Willy! ¡Oh, es una monada! Este año... ¡Esto es muy peligroso! Pero necesita nuestra ayuda. ¡Largaos de aquí y ahora! ¡Danme a la princesa! ¿Princesa? ¡Princesa! 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 Su mayor aventura... ...va a comenzar. Has sido tú quien la ha mantenido a salvo todo el tiempo. ¡Agarraos! Estreno en fin. ¡Princesa! 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 ¿Qué? ¿Ha sido... eso? Creo que es tu regalo, Willy. Ni siquiera lo ha envuelto. ¡La abeja mala! ¡El orbe dorado!